Bueno, para todos los habitantes del municipio de Mosquera, felices, seguimos cumpliendo con nuestro plan de desarrollo. Hoy entregando esta gran aula de bilingüismo en el Colegio La Armonía, que nos va a permitir que los estudiantes de grado cero y primero sean completamente bilingües e iniciemos un gran proceso de aprendizaje para que toda la institución educativa La Armonía sea una institución 100% que hable el idioma inglés como la segunda lengua. Y avanzamos decididamente para que otros colegios tengan la misma estrategia.